Un incendio al interior de una caseta de transformador se registra en la central termoeléctrica Nehuenco, ubicada a un costado de la ruta 64 CH en Quillota. A raíz del hecho personal del lugar fue evacuado y se solicitó apoyo a bomberos de Viña del Mar y La Calera para combatir el fuego. Gracias por ver el video.